¡Epa compañeros! ¿Qué tal vuestro San Valentín? El otro día vi el vídeo de Pestili, bueno, y supongo que vosotros también, en el cual hacía un tier list de las armas de Tarkov. Y la verdad es que me pareció una idea cojonuda. Así que aquí estoy yo haciendo mi versión. También hay que decir que, obviamente, esto es mi idea de una tier list de armas y que probablemente vosotros no estéis de acuerdo con absolutamente todo. Como es normal, pero vamos, que si queréis comentar cualquier cosa, pues en los comentarios, como siempre os estoy leyendo. Pero bueno, vamos al grano que si no este vídeo se hace más largo que el Señor de los Anillos. Entonces, esto es en la 12.9. Como estáis viendo, faltan algunas armas. Eso es porque las he condensado, digamos, ¿no? Entre comillas, por ejemplo, todas las AK de 5.45 las he condensado en el AK-74M. O sea que por eso veréis unas pocas menos. También decir que las armas, pues, las van ajustando de precio constantemente. Por lo cual, quizá alguna arma que la pongo muy arriba, luego en un futuro está muy abajo. Vete a saber. En fin, que esto es para el aquí y el ahora. Lo que voy a evaluar son, básicamente, como de buenas el arma. Quiero decir, si un arma no es tan tremendamente buena, pero es muy barata y muy accesible, la voy a poner, digamos, un poco más arriba de lo normal. Porque como es tan accesible y tan fácil de obtener, pues digamos que compensa. En fin, dicho eso, vamos al grano. Vamos a empezar primero por las pistolas, después las ecopetas, subfusiles, rifles de MR, rifles de cerrojo y la monstruosidad del GL-40. Digamos que va por calibres, ¿no? Entre comillas. No, en verdad no va por calibres, pero bueno. Empezando por las pistolas, sin orden alguno. Primero tenemos la Tokarev, la Tete. Se puede modificar y se puede poner así un tanto guapa, pero esta tiene que ser sin duda una de las peores pistolas del juego. No les puedes ampliar los cargadores, se la puede silenciar, la munición es malísima, le pongo una F. En segundo lugar tenemos la M9A3 que nos vende Peacekeeper, si no tengo mal entendido. Va a ser una pistola de 9 milímetros, que puede disparar la munición buena de 9x19 y lo poco que vale, yo realmente le pondría una... Una D. Una D. Se puede silenciar, eso es importante. Luego tenemos la Glock 17, la Glock 17 sí que es una muy buena arma, si no sabéis se puede modificar hasta el infinito y más allá. Yo la pondría una D, una D más realmente, pero una D por ahora. La Glock 18 sin embargo, que es lo mismo pero en full auto, disparando munición 7N31 o lo que sea, este arma sí que es un pepino. Le pondría, mira incluso le voy a poner una B, es que es un subfusil en todas reglas, eso es muy buena arma. Luego la Gratch, la pondría junto con la M9. No, de hecho, no porque no se puede silenciar ni modificar de ninguna manera, se puede modificar más la M9, así que le pongo una E. La he usado muchísimo pero, Cristo, no es gran cosa. Siguiendo tenemos la M1911, que es una leyenda, es todo un clásico, pero es que también es infumable, o sea, es como la TT. O sea, pega más que la TT pero es que no llega ni aquí, yo realmente le pongo una F. Luego tenemos la PM, esto obviamente es un S más, no hombre, en verdad, se le pueden poner cargadoras 84 balas, si no lo sabíais, se puede silenciar también. Pero es que la munición es malísima, este arma es, vamos, ni para sacarse de la basura dentro de los dientes, tío, malísima. Luego la P226 la voy a poner aquí junto con la M9 y la Glock 17, se modifica más o menos igual, ya está bastante guapa. Luego la SRIMP, yo le voy a poner una C, no está nada mal. La SR1MP, o la Gamba como llamarían algunos, buena munición. Se defiende bastante bien, silenciada y tal y cual, está decente. Luego tenemos la APS, que la voy a poner... La voy a poner... Entre la D y la C, realmente, porque Jesús, es que es automática y es tan barata. O sea, esto me ha sacado una cantidad de misiones al principio del juego, pero por ahora la voy a poner aquí. Y casi me falta la 5.7, la 5.7 está aquí a la altura de la G18, porque realmente mete unos tortazos con la munición buena, la SS190. Modificable hasta el infinito y más, es un pedazo de pistola. La verdad es que así es como dejaría yo el asunto de las pistolas. Sí, más o menos. Luego pasamos a las escopetas. Esto ya... Esto ya es sencillo. La TOS, obviamente, es un basurón. Lo siento, pero es que no hay nada que se pueda hacer con ese desastre, aparte de sacarte un clip así todo loco para los Twitch Highlights y tal. Pero bueno, aparte de eso... Sin embargo, la SAIGA es el polo opuesto, yo diría que esto es una A. Sin duda, con los cargadores de 20 y buenas ergonómicas, Magnum Backshot, AP20, esta cosa es un terror, no me gustaría encontrarla. Luego, todas las escopetas de corredera no dan... Menos la KS-23 no dan mucho el pego, ¿sabes? Realmente hacen lo mismo que la SAIGA, disparan la misma munición, pero con una cadencia ínfima. Si fallas un disparo, estás caput. Así que yo le voy a poner... A la 133 le voy a poner una E, la verdad. Le voy a poner una E de basura. Luego esta, que es la semi-automática, la 153, esta la voy a poner... No tanto al nivel de la SAIGA, pero sí que en una B. Aunque casi una A, está ahí en medio, está casi casi. Seguido tenemos la 870, que se puede hacer una escopeta muy guapa, se puede modificar y que quede tremenda. Me gusta mucho cómo se ve, pero por lo práctica que es, una E nuevamente. La Mossberg, más de lo mismo, se puede poner muy guapa, pero... Aunque la mona se vista de seda. La KS-23 sí que es un pepinón de arma, que esto revienta de lo lindo. Lo malo es que no se puede modificar mucho y solo tiene 3 balas. Pero esto es casi una A, casi una S, ¿eh? Lo de las balas estas, que son como de destello. Muy caro, pero Jesús, muy bueno. Y ya por último tenemos la TOS otra vez. ¿Qué coño haces aquí? No, no, para la F, no. Menos que la F, pobajo. Después de esto tenemos los subfusiles. Sé que técnicamente el Asval es un rifle de asalto. Y el VSS Vintores es un DMR. Un rifle de tirador designado, pero me da igual. Lo he puesto todo aquí. Vale, pues empecemos. ¿Qué tenemos? En primer lugar el Asval. Antes el Asval repartía más lo que reparte ahora. Pero sigue siendo un arma temible. Yo la pondría... En una A. Es que realmente es bastante cara para cómo performa. Yo la voy a poner una B. Una B alta, digamos. Luego tenemos el AKS 74U, el subfusil. Que técnicamente es un rifle de asalto. Que le voy a poner... Una C. Una C. Es que realmente la puedes silenciar. Le puedes poner así todos los trastos de AKS. Pero sigue siendo un AKS un poco pocha. La PPSH está bien con caradores de tambor. Va a ir a las piernas como un soviético loco. Pero aparte de eso... Poco más. Le voy a poner una D. Sí, realmente tampoco es tan barata. Y no tiene munición buena. Así que... La voy a poner a la par de esta. Luego la Vector. Sí que es una completa animalada de arma. Es monstruosa. Y le voy a poner una S. Sin duda la tienen que bajar un poco. O subirle el precio. Es que ella vale 100.000. Y la gente la sigue usando sin parar. Es un muy buen arma. Y derrite con buena munición. Luego tenemos la UMP45. Que yo lo siento por ella. Pero... Es que no tiene ninguna modificación. La cadencia es bajísima. Pero es que una F... No, una F no. Por Dios. Pero una E. No sé. Realmente por lo que cuesta, tío. No se compara siquiera a una APS. O cualquiera de estas armas modificadas. Es que no tiene ni silenciador. En serio. Eso es un mínimo. Le voy a poner una E. Ojalá la mejor en tío. Se ve bien guapa. Me encanta la UMP. Pero tal como hasta ahora. Yikes. Luego tenemos la Saiga 9. Que no es la Vitya. Que es esta que está aquí encima. Esta es la Saiga 9. La que es semiautomática. Esto es lo peor que te puedes echar en cara. Un subfusil. De 9x19, ¿no? O es por 18. Creo que es 9x19. Pero en semiautomático. Cristo. Qué horror. Luego la Vitya. Sin embargo. Es así que está bastante... Bastante bien. De hecho. Por lo poco que cuesta. Y todo lo que se puede modificar. Disparando buena munición. Yo la pondría aquí. O aquí. Quizá aquí. Es que la Asval. Uf. Esto es un tíger gordo. Es que es tan barata. La voy a poner aquí. Una vez. Luego tenemos la P90. Que... Si... Mira. Realmente. Si la Five 7 está aquí. La P90 tiene que estar acá. Tiene que estar acá. Porque esto es una... Una Five 7. Pero en automático. Además así. Ese diseño... Futurista. Está que te cagas. Está muy bien. Luego la MPX... Está bastante bien. Pero yo diría que es demasiado cara. O sea. Es muy muy cara. Las modificaciones así buenas y tal. Así que le voy a poner una B alta. Casi una A. O una A. Uf. Esto es más difícil de lo que pensaba. No. Que coño. Que se quede ahí. Luego tenemos la MP5. Que es tremendamente barata. Y muy modificable. Esto. Sin duda es mejor que la UMP. Hasta que la modifiquen la UMP. Y la pongan mejor. Yo por ahora la voy a poner... En una C. Luego tenemos la Keder. La Keder. Esto sí que reparte de lo lindo. O sea. Vale. Tremendamente poco. Le pillas munición SP7. Y te vas a farmear a Kila. O sea. La Keder es... El arma preferida para farmear. O sea. Es tremendamente barata. Mucho daño con munición. Que es relativamente barata. Es una C. Si se pudiera modificar más. Le ponía una B. Pero como es bastante estándar. Ahí se queda. Luego la MP7. Sí que es un dios. Esta cosa reparte. O sea. Con los caradores de 40. Silenciada. Muy buena munición. La APSX. Yo creo que está a la par de la P90. De hecho siempre ha estado a la par de la P90. Incluso en la vida real. Es una historia muy curiosa. Si la queréis ver. Ya por último. La MP9. La MP9. Es la P90. De la gente lista. O sea. La MP9. Es la gente que dice. Quiero el rendimiento de una Vector. Pero me quiero gastar 5 veces menos dinero. Así que la respuesta para ti. Es la MP9. Tiene unas estadísticas muy similares. La MP9N. Tiene incluso más cadencia de disparo que la Vector. Y dispara la misma munición. Pero realmente. Le falta ese aquel. Que tiene la Vector. Aunque por lo barata que es. Sin duda. Es una A. Vale. Pasamos a los rifles. Que no son pocos. Son un montón. Vamos a empezar. Y a ver si hueco. Empezamos con el DT MDR. De 7.62. Este arma es sin duda. Una de las mejores armas de 7.62 que hay. Tiene una cadencia muy buena. Unas ergonómicas monstruosas. Es muy modular. Le puede silenciar. Es sin duda. Un pepino de arma. Y para mí. Una S redonda. Luego tenemos las 103. Que son las AKs modernizadas del calibre 7.62. Que ahora mismo son muy muy buenas. Es mejor que las AKM modificadas del White pasado. En tema de estadísticas. Y no vale tantísimo. Y la 7.62 BP sigue repartiendo. Este arma es temible. Yo sin duda la voy a poner en el tier S. Luego el AK-101 son las AKs de 5.45. Que realmente no son para tanto. O sea. Tienen las estadísticas de un AK. Pero dispara munición de M4. De la OTAN y tal. Realmente si quieres disparar 5.45. ¿Por qué no pillarte un M4? O cualquier cosa así. Esto además es bastante cara. Yo la pondría en una B. Es buena. Pero por el precio. No es. Luego la 74M. A mí me parece el gran ecualizador de este juego. Disparando balas BT. La puedes conseguir tremendamente barata. Y te bajas aquí en SEA y más. Además la puedes modificar hasta el infinito y más allá. Y que sea siendo rentable con munición y golnica hasta el último día del wipe. Muy buenas estadísticas. Muy buena precisión. Sin duda una S. Por a mí. Luego esta arma aquí está representando todas las que son AKM. ¿No? Así que el AKM. El AKMN. El AKMNS. El AK... En fin. Todas esas. Están bastante bien. Sobre todo por el precio. No está nada mal. Y se pueden modificar a que sean bastante dignas. Aunque a excepción del AKM que la pondría aquí en el A. Si hacemos la media de todas de la familia AKM la voy a poner aquí en la B. Luego tenemos el legendario ADAR que también es un ecualizador de cuidado. Tremendamente barata. Unos 20.000 en el mercado. Gratis si te la encuentras de SCAP. Y eso es las mismas modificaciones que un M4. Solo que en semiautomático. Yo la voy a poner por el precio que tiene en una A. Sin duda es muy buena arma. Luego la MSX es... Hoy por hoy... Demasiado cara para lo que vale. Lo siento pero es que no es gran cosa tío. O sea está bien reparte lo lindo pero es que vale más cara que un M4. ¿Para qué quieres pagar más por un rendimiento peor? Yo la voy a poner ahora mismo en una B hasta que la mejoren. Una B alta. Más bien una B. Una B. Sí. Me estoy quedando sin espacio. Luego la ASX-12. Uff. Si la aprendes a controlar. Si la modeas hacia las ergonómicas. Esta cosa derrite a la gente. O sea mete unos tortazos. Unos puñetazos de calibre 50 literalmente. Por eso la voy a poner en el tier A. Luego tenemos la Veper. Que no la 1.36. Sino la 2.09. Que es la que dispara 3.66 TKM. Creo que se llama la munición. Porque si la cargas con munición 3.66 AP. Esta cosa es monstruosa. No sé cómo la gente no la usa más. O sea lo único que me detiene de ponerla en el tier S. Es que es semi-automática. Pero es que está ahí ahí. La voy a poner aquí. Luego ya lo apaño todo esto. Se me está quedando sin espacio. La TX-15. Uff. O sea es como un ADAR. O sea dispara 5.56. Semi-automático. Pero con mejores estadísticas base. Lo malo es que es bastante cara. Más cara que el ADAR. Aunque no sé. Yo creo que está. Está por encima del ADAR obviamente. Pero no está en el rango S. Le voy a poner el rango A. Aunque parezca que está en el S ahora mismo. Uy. Luego lo cambio. ¡El espacio! Lo que tenemos es la RPK. La RPK está bastante bastante cheta. Ahora mismo. Tiene más cadencia que las AK normales. Tiene unas ergonómicas bestiales. Y performa muy bien. Se puede silenciar. ¿Se puede silenciar? Yo creo que se puede silenciar. Estoy loco. Espérate. En fin. Ahora mismo como está en la 12.9. Es uno de los mejores rifles de asalto que hay. Y si el AK-74M está ahí arriba. También está la RPK. Luego tenemos el M4. Que sin duda es el rifle de asalto por excelencia de este juego. Super modeable. Tiene unas estadísticas ridículamente bajas si lo maxeas. Dispara una munición que espanta y mata a Dios mismo. Esto es una S. Siempre ha sido una S el M4. Cuando lo modeas de normal es bastante incontrolable. Pero si lo modeas. Una S garantizado. La HK-416. Más de lo mismo. Un pepino infernal. Meta. Si aparece en la APS 24-7. Es meta. Es una S. Lo conmigo la MDR me encanta. Porque dispara 5-56. Como todas estas armas que estamos viendo. Pero tiene unas ergonómicas monstruosas de serie. O sea, apenas la tienes que modear. Y como tiene la cadencia más baja. Es más controlable. Y además te gastas menos en munición. A mí me gusta mucho. No es tan meta como estas cosas de aquí. Pero sí que es una A. Una A sin duda. Ya por último. El SA-58. La FAL. Antes era. Pues. El Jus Cannon. O sea, antes era muy muy buena. Era una S sin duda. Pero le han metido una cantidad de retroceso ahora. Que para mí es que es inaguantable, macho. Le pondría. Por el precio que tiene. Y lo que cuesta disparar buena munición. Una B. Realmente. Cosas mejores he visto. He tenido una idea mejor incluso. Que es moverlo todo. Un poco más hacia. Hacia el fondo. ¿Ves lo de los tiers? Ya está. Solucionado. Vale. Y esos nos quedarían los rifles más gordos del juego. Que son los DMR. Y los de. Acción de desarrollo. Bueno. Y el GL-40. Jesús. Que asco. Vayamos con los DMR. Primero tenemos el Veper Hunter. Nuevamente. El gran ecualizador. Sí. O sea. Es tremendamente barata. Y la gente no para de usarlo. Para bajarse a los sudados. Por eso para mí se gana el rango de A. Cualquier arma que ecualice. Por poco precio. Se parece estar bien alto. Luego tenemos el SVD. Que está bastante bien. Se puede modear bastante. Pero es que le falta una cantidad de ergonómicas. A mí personalmente me gusta mucho. Como se ve. Pero es que a veces es inusable. Muy pesado. Ergonómicas terribles. A menos que te gastes un montón de pasta. Ya lo pondría en la B. Luego el RSA. Es más de lo mismo. Está muy bien. Tiene buenas ergonómicas. Dispara muy rápido. Si le das rápido al gatillo. Pero es que es brutalmente caro. Así que nuevamente lo pongo aquí. O en la A. En la A o aquí. No sé. Una de dos. Sin duda no una S. Porque no se compara con el DTMDR. Lo pongo aquí por ahora. Luego el SKS. El OPSKS. Con el Dovetail Mount. Y todo esto. Nuevamente un gran ecualizador. Disparando balas BP. Esta cosa pone a cualquiera contra las cuerdas. Además la puedes modificar bastante. Y hacer que tenga silenciador. Carradores de 30. Por no mucho precio. Así que voy a cambiar de idea. Voy a poner esto en la A. Y voy a bajar el BP Hunter. Que no se puede modificar tanto. No espera. Al BP Hunter se le puede poner. Sí, sí. Silenciador. Y mira. No, no. Las dos son una. Estas dos armas son. Jesucristo huyendo de la tierra de nuevo. Luego el MK18. Esta es una monstruosidad. Como todos sabréis. Mata a cualquiera de un tiro en el pecho. Las balas. Es un cargador 100.000 rulos. Pero bueno. Está tremendamente poderoso. Todavía no lo he desbloqueado. No he podido usar ninguno. Pero aquí está. El M1A. Está mejor que estos de aquí. Es una A para mí. No vale mucho. De hecho siempre ha sido uno de los DMRs más baratitos. Y la verdad es que reparte de lo lindo. Y cuando le pones el chasis este del R. ¿Sabes? No. El SAAS. No sé qué. No sé cómo se llama. Sabes cuál os digo, ¿no? Se está tremendo. Y ya por último. El RFP. O como algunos lo llaman. Real fucking bad. Muy malo. Es que vale unos 40 y algo mil. Y si dispara la misma munición de 7.62. No se puede modear mucho. No se le puede poner silenciador. Y por lo que cuesta. Yikes. Yikes. Lo voy a poner aquí. Una C. Luego pasando a los rifles de ese rojo. Tenemos en primer lugar. Uf. El grandioso VPO. Que dispara munición 3.6. 3.6. 6.6. TKM. Lo bueno. Es que la puedes cargar con 3.6. 6.6 AP. Que como ya sabéis es una munición mostruosa. Y matáis de un tiro al pecho a quien sea. Valen como unos 13.000 rublos. El silenciador vale 11.000 rublos más. Y la mira vale 9.000. O sea que en total tienes un arma por menos de 30.000 o en torno a 30.000. Que se mata de un tiro al pecho a gente que tenga armadura de tier 5. Si tienes suerte. Vamos. O sea esta cosa es bestial. O sea no le pongo una A porque realmente no es un buen arma ¿no? O sea quiere decir un rifle de cerrojo de 5 tiros y ya está. Pero Jesús si no reparte poco. A mí me encanta. Lo voy a poner en el A. Luego siguiendo por la tabla tenemos el Orsis T5000. Que está muy bien. Tiene unas ergonómicas muy buenas. Y sin duda es el mejor rifle de cerrojo en cuanto a performance ¿no? En plan de velocidad de meter mira. Ergonómicas. Retroceso. Está bastante bien. Pero como es bastante caro no le voy a poner el precio del tier del Veper. Está quedando una lista un poco rara. Pero bueno. El SV98. Yo lo pondría aquí. No está mal. Pero no es como un Orsis de bueno. Yo creo que una C está bien. El Mossing. Antes era una leyenda. O sea yo lo usé. Como bien sabéis. Hasta la saciedad. Pero ahora es un arma intragable. Tiene unas ergonómicas ridículamente bajas. Es súper caro de modificar. Sin motivo alguno. Y además te obligan a usarlo. O te obligaban a usarlo. En tres cuartos del juego. Y la verdad es que no me gustaría ni verlo. Ni los looteo ya cuando los encuentro. Le voy a poner una E. Sigue matando un tiro al pecho. Pero es que para matar de un tiro al pecho. Tienes el 3-6 este. El Vpo. Que vale. Pues. Cuatro veces menos. Luego el M700 se puede poner bastante tocho. Aunque vale bastante pasta. Por lo cual lo voy a poner aquí. Aunque casi en el V. Pero bueno. Yo que sé. Mi tal la tabla no está mal. Y ya por último. Tenemos el DVL. Que ese silenciador integrado y todo aquel rollo. No está nada malo. Yo sinceramente le pondría una V. A mí me gusta el rifle. Ya por último. Tenemos la monstruosidad del GL40. Que no sé qué será de él. No sé si lo quitarán del juego. O qué puñetas pasará. Pero ahora mismo. Está desaparecido. Entre comillas. En plan. Nadie lo vende ni lo tradea. Solo te lo puedes encontrar. Estoy seguro. Así que. Vamos. Eso es por un motivo. Que es que está tremendamente roto. Le pones. Cualquier munición así. Alto explosivo. Y ya está. En plan. Apuntas una esquina. Y cuando hagas pasos. Aprietas el gatillo. Y se murió todo el mundo. A mí nunca me han matado con él. Nunca lo he usado. Y nunca lo he visto. Pero Jesús. Si he visto vídeos de esta cosa. Esta cosa es una S. Pues ya estaría. Estas son todas las armas del juego. Bueno. O al menos. Relativamente agrupadas. En sus tier. En definitiva. Aquí abajo tenemos lo peor de lo peor. Que es la Saiga 9. La Toh. La Makarov. La TTE. Y la M1911. Junto con la M45. Que son. Irremediables. Luego en la E. Tenemos la Grudge. Las escopetas de corredera estándar. Luego la. La Uwe. La GOMI P45. Y el Mosin. No son gran cosa. En la D. Tenemos. Unas pistolas. Bastante modeables y guapas. Baratas. Y la PPSH. Yo creo que está bien. Luego en la C. Tenemos la Srimp. Dispara buena munición. Unos cuantos subfusiles. Baratitos. Aunque no demasiado locos. Bueno. Ahora que lo pienso. Quizá la MP5. Lo podría haber subido un fisco. Pero bueno. Y estos rifles. Que bueno. Yo diría que son demasiado caros. Para lo que ofrecen. Luego en la B. La Glock 18. Y la 5.7. Que son secundarias magníficas. Las mejores que hay. La MP553. El Asvald. La Vitya. La MPX. El AKD556. Las AKM. La SIG. MSX. En fin. Armas. Que son pues. Perfectamente usables. O sea. Son muy buenas armas. Y la verdad es que. Meten miedo. Cuando te las encuentras de frente. Luego en el rango A. Armas. Pues tremendamente buenas. Como la Ash. La MP7. La KS23. Una Saiga 12 mejorada. Hasta las trancas. Y también armas. Bastante baratas. Que rinden de lo lindo. Como puede ser la MP9N. El AK209.366. Estas dos monstruosidades de aquí. Y Jesús el VPO. Ya por último. En el S-tier. En el tier divino. Tenemos. Las dos vector. 9mm y 45CP. Son monstruosidades. La MDR de .308. Y dispara 7.62. El AK103 y 104. Aunque el AK103 es mejor. El AK74M. Porque es tremendamente barata. La RPK. Porque es lo mismo. Pero. Un pelín mejor sin modear. Está bastante bien. La M4A1. Y el HK416. Con las leyendas de este juego. El MK18. Que te enteras que está en la partida de al lado. Hace un jaleo tremendo. Y el GL40. Que no sé que será de él. Luego. Algunas armas que me gustaría ver. Y que ya han confirmado. Están aquí recopiladas en la wiki. Sería en primer lugar. El AK971. Que seguro que si habéis jugado a Battlefield. La recordáis. Que es este arma. Que dispara munición de AK. De 5.45. Pero una cadencia de 900 y pico balas minutos. Esto es una monstruosidad. Y va a cambiar el meta fijo. Luego el AK12 y AK15. Bueno. Y la 308 y la TR3. Aunque esta no me suena tanto. Son como las armas modernas. Actualizadas del ejército ruso. O sea que. Supongo que serán como las AK actuales. Pero con mayor ergonómica. Supongo. Luego obviamente tengo ganas de ver el ACR. El AUG. Las CAR. Porque son icónicas. Las E3. Las E36. Pero no cambiará mucho en tema de munición. Ni nada así. Luego el N94. Si que tengo ganas de verlo. Porque es un arma muy curiosa. Dispara ráfagas de dos balas. Pero en una cadencia brutal. Es decir. Cuando sientes el retroceso. De la primera bala. La segunda ya ha salido por el cañón. De esa manera. Digamos que las dos balas van exactamente al mismo sitio. En teoría. Por lo cual. Estaría bastante guay ver como lo balancean. El DCR. Dispara 3.8 en la PUA Magnum. Como si fuera esto. El Black Ops 1. No. El Black Ops 2. Perdón. La HK417. Una 416. Pero en semiautomático. Como un DMR. Esta monstruosidad. Que te va a mandar al fisioterapeuta. Después de cada disparo. Las PKP y las PKM. Que van a disparar full auto. Cintas de 100 tiros de munición de Mosin. Esto va a ser una pesadilla. RPD. El RPK. Más de lo mismo. Y ya por último. Ah. Si. La SR2 Beresk. También apareció en Battlefield 4. Que es. Básicamente disparando munición de la SR1MP. De la SRIMP. Pero en full auto. Esto tiene que estar guay también. Y antes de que ponga la outro. A mí me gustaría recomendar. Un arma para el futuro. Que me gustaría ver. Una modificación que sería. Sería esto de aquí. Para miami. Fijaos en Hilcoyer. Ta-da. La... La... La...